Yo no creía en el infierno, pero sí existe y está aquí en la tierra. El alcohol y las pastillas me llevaron a él. Estaba desesperada y cada vez más sola. Oceánica, una solución de vida. Oceánica y mi familia me enseñaron que sí hay solución, sí hay esperanza, sí hay una nueva vida.